Te quiero Dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir, que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video